En este ratito de oración te propongo que consideremos una virtud que tiene mucho que ver con la alegría, con la fortaleza, con la libertad y que es espectacular, que cuando se consigue te sientes dueño de tu vida y esa virtud es la santa pureza. La santa pureza es como hermana pequeña de muchas otras virtudes porque está ahí, pero no es la virtud fundamental y también es bueno que así sea. San José María comentaba que la lucha por vivir esta virtud había que saber ordenarla, saber colocarla en su sitio, en cuarto o quinto lugar. Y esto porque no fuera importante vivir con la santa pureza según de acuerdo con la santa pureza, no, sino porque tiene un peligro esta lucha y es que es tan fuerte la atracción desordenada de nuestras inclinaciones sexuales que nos puede obsesionar. Y entonces obsesionar, tanto en el sentido de pues voy a procurar el máximo placer cuando sea, a tengo que evitar a toda costa pensar en esto como sea. En este segundo caso sería poner la lucha en primer lugar y todo nos puede parecer una tentación posible de pureza, obsesiones del tipo, por ejemplo, que era una persona que no estaba pensando precisamente en vivir la pureza, pero Freud pues era una persona que ponía la pureza como primer lugar de todo. En el fondo todas las cosas son como reprensiones sexuales que tenemos y hay que saber liberarlas para poder ser dueños de nosotros mismos. Bueno, pues San José María decía, mira, vamos a ponerla en su lugar que es pues mucho después de buscar conseguir otras virtudes. Y entonces invitaba a la gente que tenía dirección espiritual con él y también pues la gente que él escuchaba en la predicación decía, vivir es mucho más interesante pues buscar, conseguir la virtud, por ejemplo, de la laboriosidad, conseguir antes que estar peleando por la santa pureza, pues buscar ser buen trabajador, buen amigo de tus amigos, ser paciente, ser generoso, ser alegre. ¿Y qué es lo bueno de este tipo de lucha? Estás luchando como de modo implícito, sin atacar directamente la santa pureza, estás luchando también en eso, porque ¿cómo se consigue la pureza? Pues haciendo, evitando que sea una cosa obsesiva. Y bueno, es un modo de vivir la pureza también consolidado por la experiencia, o sea, se sabe que esto funciona. Por eso también qué importante que tú sepas controlar tu corazón, que sepas custodiarlo muy bien y que cuando te vengan tentaciones de pureza, digas, hey, yo esto no lo necesito, a mí esto no me hace mejor persona, al revés, ¿no? A mí esto no me libera, al revés, a mí esto no me hace fuerte, al revés. Entonces, bueno, cosas teóricas, pero que luego es muy importante saber poner en la práctica, porque las tentaciones a veces vienen y no podemos evitar esa tentación, pero sí podemos saber contraatacar. Y una vez la hemos vencido, para alejarla cada vez más, meter cosas que no tengan nada que ver, pues el trabajo, la amistad, ¿no? Como decía antes, buscar conseguir virtudes que nos hagan hombres libres, hijos de Dios, muy amados de nuestro Padre, y así conseguiremos, perdón, pues esa libertad de espíritu. Porque en el fondo, quien sabe vivir esta virtud bien, se siente libre. No es esclavo del me apetece, de sus impulsos más primarios. Somos capaces de decir, no es el momento, y tenemos señorío. Sabemos mirar a la gente con profundidad y con alegría y con agradecimiento. Y pues es muy grande. El que es capaz de vivir esta virtud, pues tiene la grandeza de los pobres de espíritu, de los que habla el Señor en el Evangelio. Y también de los limpios de corazón. ¿Cuál es la gran característica de los limpios de corazón, si te acuerdas? Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ser capaces de ver a Dios en nuestra vida. Fijaos si es grande esta conquista, ¿no? Tener ojos para Dios en lo que hacemos, en las cosas, en los proyectos que vamos realizando. El no vivir esclavizado. El ser verdaderamente libre. Claro que vale la pena. Y el saber amar. Amar de verdad. Amar en plenitud. Saber ver a la persona en su integridad. Pues es una lucha estupenda. Pero yo te recomiendo eso. Luchar de modo indirecto. Adquiriendo otras virtudes. Y teniendo en mente que también quieres adquirir la virtud de la Santa Pureza. En el fondo, pues muy probablemente lo que haría la Virgen María. Que estos temas los tendría, pues, perfectamente integrados en una vida tranquila, sencilla, trabajadora, alegre, ¿no? Y llena de Dios. Ella sí que sabía ver a Dios en todas las cosas. Pues le podemos pedir también ayuda a la Virgen. Que nos ayude a ser limpios de corazón. Y que así podamos, como ella, ver a Dios. Que nos ayude a ser limpios de corazón.